Música Marioso, Centroamérica en la casa DJ Cash, 503 DJ Nona Kiko, Guerrero Los Ángeles Bueno aquí estamos, Sin Finito Reality Show Episodio 1 Estoy aquí con el Galactic Y andamos grabando aquí Andamos grabando la parte de Marioso Del cochón de Marioso que mucho jode He's too picky He's too picky He's too picky Mira, si a la gente le gusta estos videos en Youtube Tal vez nos tiramos a la televisión a ver que sale Si Ahí andamos en la lucha pues Sin Sin Finito Production Taking over... 2013 2013 Venimos 2014 Muchachos, feliz noche, muchachos Nos vemos mañana Te quiero temprano loco, buena onda Ahí va mi carro Dios mio que me lo saco Ey, la dame a Lope y me lo traes a rato Cha, yo no habría andado en estos Chrysler de esta imagen Ey, encendé la luz Uy, uy, serio el hombre, serio Ha, ha, no hay una No, fue una cosa Yo pienso O sea, tener buenas tomas, me entiendes, va a poner un par de temas allá Pero es que vos querés venir a caminar y todo Pa que eso suena bien, pero... By the end By the end Serious? Y que esta película, dios mío. Mira, es que la verdad, la verdad, es Hollywood, ¿no entiendes? Eso es todo, campeón, eso es todo. Pero, pero mira, lo que vos querás, vos, de presupuesto, lo que vos querás, entonces, lo que cliente pida. Si quiere vieja, quiere vieja fea, lo que cliente pida. Bueno, vamos a recordar el sitio. Discutiendo en LA. Seguimos discutiendo, Capito, mira, pero esa parte la tenemos, la de Ripley la tenemos, amiguitos. Dale, pues, vamos. Otra vez, dice. ¿Y ganes? Director. Director. Muchacho, muchacho, ¿estás listo? Está listo, muchacho. Muy bien, bueno, gracias. Buenas noches, señores. Gracias, nos estamos. Ay, Dios mío. Mucho estrés, mucho estrés por estos rumos. Salud exclusivo para toda mi gente central. Acá andamos los primeros, aquí andamos los primeros, tranquilos, trabajando de noche, de día, como sea, pero estamos trabajando en internet, entonces, la vida sigue trabajando. Sí, infinito, capítulo, motherfucking number one. Chao. Chao. Imış. No me haces loco, no te dudes Voy a jugar también Ok bueno ¿Qué decir? ¿Me equivocado? Las camaras se me cae nervioso Madure y mira clase cambio Me encanta como suena la bocina Me mata con The Bowen, es una asesina Y se suelta con tres shots de tequila Me pega contra el muro y me baila en la esquina You know the fuck you fucking went to go You know you fucking Melo, fucking Melo Melo, el que hace la melodía Hoy viene con un poca Nada mas traje 500 ahora No viene listo 500 nada mas Solamente 500 Haceme mi disco Is it just Melo? It's M-E-L-O, el galáctico M-E-L-O, el galáctico M-E-L-O, el galáctico M-E-L-O, el galáctico Yo voy a 50 mil años luz Y usted apenas van a cuando? 80 mil años por volar A 60, otra vez A cuanta? A 40 va A 60 va M-E-L-O, el galáctico 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 Un saludo para CJ Infinito Estamos aquí en el estudio Terminando la canción A Poca Luz Donde sale Catraman Sale Selek Su servidor CJ Infinito Con Melo El Galáctico Y pues otra noche De verlo aquí Con los homies Aquí está mi amigo Catraman Vos sabés Aquí estamos En el pasaje de Santo Guadal RECORD Estamos con Melo El Galáctico El que produce solo Así que está pasando el rolo tranquilo Estamos con CJ Infinito Que ahorita va a grabar sus partes Para el tema de A Poca Luz Esto viene fuerte Así que Los Ángeles Que esperen los buenos Repárteme si me disfrutemos el momento Mientras más pasan las horas Yo no quiero comerte Más que algo Ahora estamos solos Dime que vas a hacerme Dime que vas a hacerme Oye, pero hay una nota No, estamos ahorita Párteme si me disfrutemos el momento Ahora estamos solos Dime que vas a hacerme Entonces, pártela Vamos, pártelo Que estamos acertando a ver Si no, no, no Yo, saludito bien grande A toda esa gente de Honduras De parte de Cataramán El Leopardo Esperen pronto mi disco Mi flow de barrio Ustedes saben Honduras 504 Aquí estoy Pensando en los dos Pensando en qué pasó Con nuestra relación Si todo estaba bien Yo nunca te fallé Solo escucha, bebé Yo nunca te fui fiel Aquí estamos Una casa de Marioso Vamos a terminar la filmación de él Ahorita van a ver Lo que está pasando de afuera Sígueme Gracias a todos los que van a ver Este video Sin finitos campos Un poco la caricatura Camón Antes de Malí Marioso Están todos aquí Gracias a todos los que van a ver Este video Una vida personal Del trabajo que hago yo Y van a salir estos videos Tal vez dos veces al mente Espero que les viste todo Andamos con Cia Infinito Productions Cabrón Tú sabes La copa PR La copa Mata Cia Lo matamos Puñeta ¿Oíste? Hey, 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 hey Estamos tras las escenas del video de Marioso Music, la caricatura de Mario 87, Camus, todo el mundo en Los Ángeles, Toro 8. Tú sabes de que la estamos rompiendo aquí en Los Ángeles, ok? Somos los duros. Oye, un saludo para toda la gente latina, yo no soy un duro, pero yo soy latino, represento a la gente que habla español, cabrón. Todo para toda la gente de Perú, primo, para la gente real, Toro 8, SJM, Real Kings. Y hasta matan el árbol y todo. Un saludo yo a toda la gente de Honduras que va a ver este video, a toda la gente de Centroamérica y a todos los latinos en general. Un saludo para mi gente de Perú. Aquí estoy con la caricatura, que amo ser un reloj. Marioso, que te vaya bien, brother, y que este video te lleve a otro step más alto en tu carrera, brother. Saludos y mucho cariño. Mucho apoyo, mucho apoyo de toda la gente que le guste el reloj. El reloj de Marioso Music la está montando bien, cabrón, comiendo un pedacito. El pollo. Dale viejo, dale play. Ahora sí. Nunca salió esa mierda. Eso es otro maje. What the fuck? No, mi gente, miren. Si la gente no sabe fumar marihuana, esto es lo que le pasa. Vengan a ver. Ah, no, bro. Descontrolé. Oye, cabrón. Levantatelo. Esto va a salir aquí en Facebook, homie, cos... Nosotros lo hagamos falso, es una realidad. ¿Entiendes? Ponte dos pizzas, no da anything en el video, cos... Te llevan a mi chamar marihuana, hombre. Me, too. Sinuncia hacer una minersita del откón. ¡Gracias! ¡Suscríbete!